Vas a modelar una escalera y lo haces de esta manera, deja de hacer esto y aplica este tip El primer paso es hacer un círculo, luego hacer una equidistancia, luego seleccionamos, clic derecho y encontrar centro Ahora seleccionamos el peldaño, le damos altura, luego clic derecho y crear componente Luego lo rotamos un poco y clic derecho en el plugin, play it again Ahora le damos doble clic y se irán creando los peldaños de manera automática Hasta conseguir la altura deseada Ahora seleccionamos todo el elemento, clic derecho y crear grupo El siguiente paso es hacer una línea guía en ambas caras de peldaño Luego seleccionamos el elemento y le damos en explotar Cogemos la línea guía que hemos creado y lo unimos con el plugin JHS Power One Ahora con este mismo plugin le podamos dar altura a ambas barandas de nuestra escalera Luego seleccionamos nuestras líneas guías y con este otro plugin le damos grosor a las barandas de nuestra escalera Y finalmente con el plugin Join Push Pull le damos grosor al vidrio de nuestra escalera Finalmente aplicamos material y listo, ya tienes una escalera hecha en pocos segundos